Hola amigos, soy Miguel Hernández, jugador de los tiburones de rojos de Veracruz. Te invito a que me conozcas en Zona Tiburón. Hecho 100% en Veracruz, 18 años de experiencia en el mundo del fútbol. Nadie mejor que él para defender la playera de los tiburones rojos. Jugador con carácter y apasionado. Su nombre, Miguel Javid Hernández Rodríguez. Surgido en los campos de la Liga Municipal de Fútbol, Miguel Hernández abrió el baúl de los recuerdos. Recuerdos que jamás olvidará. Cuando Veracruz regresa a Primera División, debió haber sido el año 89, 90, si mal no recuerdo. Aquel equipo que venía Jorge Comas, Omar Palma, Lalo Rergis, Eduardo Moses, Juanito Morales, Pascual Ramírez. Venía con mi papá, me traía al estadio, por ahí me tocó ser balonero un par de veces. Al paso del tiempo y tras destacar en la Liga Municipal, las puertas se abrieron para el Defensa Central y la gran oportunidad de pertenecer al equipo escualo se hacía realidad. Al haber equipo de Primera División, existía el Tornado de Reservas y la siguiente filial era un equipo de Tercera División que se llamaba Veracruz, siglo XXI. El segundo auxiliar de Carlos Reynoso, el señor Ordaz, hizo visorías, me jaló a mí como a otros compañeros, entre ellos Hugo Chávez, David Hernández. Nos invitan al equipo de Tercera División Profesional. Ya para la temporada 93-94, el charrú Aníbal Ruiz le brinda la oportunidad a varios veracruzanos, entre ellos Miguel Hernández. El señor Aníbal Ruiz, que era el entrenador ya en ese entonces del primer equipo, nos invitara a participar con el equipo profesional, algunos menores. El primero debutó Hugo Chávez, Ricardo Munguía, y fue en un partido, fue un 26 de febrero de la temporada 93-94, contra el equipo Atlas, allá en Guadalajara, me tocó debutar para sorpresa mía, de mi familia y de mis amigos. La sorpresa fue que en su debut Miguel marcó uno de los dos goles con los que Veracruz venció al Atlas. Miguel, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, platicó de sus otros gustos, esos que están fuera del mundo del fútbol. Me dedicaba al fútbol paralelamente a Ciencias de la Comunicación, también hice el curso de técnico. ¿Qué me gusta? Me gusta Héroes del Silencio, me gusta mucho, me gusta mucho Soda Stereo, me gustan mucho por ahí películas que no son tan comerciales, digamos, me gustó mucho Azul Profundo, una película que habla sobre el buceo profesional, me gustó mucho La Caída, que habla un poquito de la historia de Hitler, me gusta un poquito enterarme de los sucesos históricos. Mira, normalmente el jugador siempre tiene por ahí un ejemplo como jugador o alguien como quisiera ser, pero ya después de tanto tiempo en esto, yo me doy cuenta que no hubiera yo podido llegar a esto si no hubiera sido por mis padres y por mi padre realmente.